¿Ahí la ven? Sí. Ok. Bueno, antes de empezar, ¿hay alguien que no sea de GAP? Sí, yo. ¿Cuál es su nombre? Loricel. Ah, bueno, mucho gusto y bienvenida. Muchas gracias. ¿De dónde es? Soy de Sagalabs, una empresa que está acá en Colombia, pero desarrolla software para Estados Unidos. Ah, ok. Pero usted es de Colombia. Bueno, no, yo soy venezolana, pero trabajo, estoy viviendo en Colombia desde hace tres años. Ah, ok. Súper bien. Gracias. Bueno, entonces, bienvenida. Este es como un experimento que estamos haciendo, entonces es como un mixo. Tenemos personas que trabajan para la empresa para la cual yo trabajo y también queremos empezar a abrirlo un poquito para crear comunidad con otra gente en otros países. Entonces, pues súper bien. Bueno, chicos, entonces, buenas tardes. La charla de hoy en realidad es cortita. No puede ser para cualquier persona, no necesariamente alguien en la parte de la industria del software, aunque muchos de los ejemplos que vamos a dar son de esa parte. En realidad aplica para cualquier equipo lo que vamos a ver hoy. Entonces, esperemos que les aprovecho. Yo creo que entonces, si la mayoría son de GAP, ya saben más o menos como quién soy, pero entonces, mi nombre es Silvio Conitrillo Rodríguez. Yo tengo 33 años. Soy una chiquilla todavía. Yo vivo en un lugar que se llama Sarchi, en Costa Rica. Básicamente, estudié Ingeniería del Software en la Universidad de Costa Rica y también tengo una maestría en Administración o Gerencia de Proyectos. En la parte, digamos, mi experiencia laboral, llevo 10 años trabajando para la compañía Growth Acceleration Partners, que no es la marca ropa, pero todo el mundo le dice GAP porque es más cortito, más fácil decirlo así. Básicamente, aquí ahorita, el puesto que tengo es como directora de delivery, pero también tengo a cargo o soy lead de la práctica de Agile. Y dentro de esos 10 años de experiencia, mi background es como, empecé como QA, pero también he estado metida mucho en toda la parte de desarrollo de metodologías ágiles. Entonces, tu experiencia como miembro de equipo, como Scrum Master, como Product Owner, de todo un poquito. Es como lo que he estado haciendo en los últimos 10 años, más o menos. Bueno, para un poquito también de los hobbies, me gusta mucho hacer yoga, hago triatlón y también hago maratones. Y ahí está mi información de contacto, por si tienen alguna duda o consulta para que me escriban por ahí. Si alguien igual tiene algún comentario durante la charla, pueden hacerlo de una vez para que no se les olvide al final. Entonces, pueden irlo haciendo de una vez para que estén tranquilos por ese lado. Ok, vamos a ver. La idea de esta charla es cómo hacemos para, desde el rol que cada uno tiene en el día a día, en nuestro trabajo, ayudar a los equipos a construir software más eficientemente. Digo software porque es el caso de la mayoría, pero en realidad, como dije al principio, puede aplicar para cualquier otra industria. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues hay que ayudarles a ellos, a las personas de cada equipo, a entender qué significa construir el software de una forma ágil. No es nada más, hagámoslo porque es eficiente, pero ¿qué significa realmente? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo de una forma ágil a una forma tradicional? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es un video cortito que explica más o menos lo que yo he escuchado cuando le pregunto a diferentes tipos de personas qué significa para ellos ser ágil. Y tal vez después del videíto, si ustedes tienen como alguna experiencia similar que esté en relación a nadie, quieran compartir, bienvenidos. Entonces, aquí va. ¿Qué significa ser ágil? Si te preguntes a tu producto owner, él te dirá que necesitas escribir tus historias de usuario en una noticia. Si te preguntes a un consultor, tú probablemente escuchas que es una metodología que tu organización puede aprender si compras sus servicios. Si te preguntes a tu equipo, ellos probablemente dirán que es este proceso donde tienes que levantar cada día y decir tu estatus. ¿Y qué si te preguntes a ti? ¿Cuál será tu respuesta? Ok, ¿sí se escuchó bien, chicos? Perfecto, sí. Ok, bueno, ya vieron. Al final, entonces, la pregunta en realidad también va para ustedes. No sé si alguien quiere compartir desde el punto de vista de ustedes qué creen ustedes que significa ser ágil. Bueno, para mí, para mí ser ágil significa que nos basamos en los principios y compartimos principios y valores que ponen a la persona, ponen al respeto, ponen al usuario, ponen a entregar valor lo más pronto posible al usuario. Entonces, tenemos que compartir los mismos principios y valores. Sí, de hecho, digamos, en algunos de los casos, creo que a veces, bueno, he trabajado, por ejemplo, con clientes que quieren seguir una metodología ágil, pero realmente tal vez no ignoran por completo esa parte de los valores y principios, ¿verdad? Entonces, una vez, por eso lo puse ahí en el video, una vez le pregunté a un Product Owner qué significaba y esa fue la respuesta que me dio. Entonces, la forma en la que yo lo veo es como que a veces se enfocan tanto en cuáles son las responsabilidades de cada rol dentro de lo que dice una metodología específica, que se olvidan de la esencia, que es en realidad lo más importante, ¿verdad? Y, obviamente, hay consultores de consultores y coaches de coaches, entonces también hay personas que le van a decir que, digo, obviamente, si usted hace algo ágil es la forma más eficiente de hacer su trabajo y que esto es lo que le va a funcionar y que tiene que adoptarlo, sea como sea. Aunque no necesariamente vaya a ser la solución a todos los problemas. Y los que trabajan, digamos, ahorita con algún marco dentro de las metodologías ágiles, sí sería bueno que hagan el experimento. Pregúntenle a los chicos en sus equipos qué significa para usted ser ágil. Y se van a encontrar un montón de respuestas que lo que menos van probablemente a decir es esa parte de valores y principios que en realidad es como lo más importante. Entonces, esto es lo que no es ágil. Esto es lo que no está bien si alguien le da esa respuesta. Alguien le puede decir es que es una metodología, es una forma específica de hacer el software, es un framework o es un proceso, ¿verdad? Porque mucha gente se va por la parte teórica y no es eso. Entonces, esto es lo que no es para que lo tengamos claro. ¿Por qué pongo esta parte, verdad? Porque como estamos hablando de equipos, básicamente, si queremos trabajar de una forma ágil, es importante que también conozcamos que esas son las cuatro fases por las que un equipo pasa. Pasa desde que un proyecto empieza o cualquier cosa que necesite un trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, está la etapa de formación, que es cuando nadie sabe nada de nadie más, los roles no están claros y ni siquiera conocen el proceso. Pueden ser personas que estén familiarizadas con un proceso de metodologías ágiles y otros que no, pero aunque haya un experto en eso, el equipo igual siempre pasa por una etapa de formación, ¿verdad? Hay personas que piensan porque tal vez usted tiene un equipo donde todos son seniors, usted va a llegar de una vez a la etapa de performing porque, plum, van a llegar a producir y no necesariamente. Porque abarca un montón de otras cosas que se necesitan para poder llegar acá, más que ser senior, ¿verdad? Luego está la parte de storming, que es cuando las personas empiezan a tomar, a entender cómo las decisiones se toman, pero el propósito de por qué estamos haciendo esto no está claro, ¿verdad? Y apenas están empezándose a conocer o a establecerse, como decir, los roles. ¿Cuál es mi función dentro de este equipo y en qué puedo colaborar más? Y luego está la parte de norming, que es cuando ya el proceso está más definido y un poco más claro, cada quien lo sigue, pero no tienen la capacidad, ¿ok? Y ese es el proceso, pero todavía no tienen la capacidad, es decir, cambiemos esto porque si lo hacemos así lo podemos optimizar aún más. Y está la parte de performing, que es un equipo que ya se conoce bien, llevan tiempo trabajando juntos, conocen súper bien el proceso y aparte pueden agregarle el valor de ajustar cosas estratégicamente para optimizar realmente los resultados, ¿verdad? O ya sea entregar más rápido o los otros equipos, o sea, lo que pasa es lo que hay que tener cuidado acá. Cada vez que, por ejemplo, un equipo sufre cambios, dependiendo, pero si estaban acá puede devolverse un nivel, dos niveles o incluso volver a la etapa de formación. Eso pueden haberse afectados, digamos, por eventos, no sé, pues externos, qué sé yo, alguien del equipo se fue o más bien llegó alguien nuevo o otras cosas que también afectan, digamos, el comportamiento del equipo, no sé. Un cambio en la parte del cliente, se agregó algún tipo de presión. Hay muchas cosas que pueden hacer que un equipo retroceda, ¿verdad? Entonces, obviamente, si ya están en esta parte de performing, pues probablemente la madurez del equipo también está más preparada para asumir esos cambios, pero sí es bueno tener en cuenta que siempre se va a ver afectado de alguna forma. Inclusive puede ser que el cambio sea tan grande que devuelva al equipo de performing otra vez a la etapa 1. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante acá? Para alcanzar ese performing stage o esa cuarta etapa, es muy difícil si los equipos sufren muchos cambios, ¿verdad? A veces, en realidad, esto es difícil de evitar. Lo importante es saber reconocerlo. Ok, ¿en qué etapa estamos de nuevo? ¿Cómo hacemos para volver a llegar allá? Y bueno, esto era entonces, de hecho fue la respuesta de la compañera, ¿verdad? Básicamente, la forma en como deberíamos verlo cuando nos hacemos esa pregunta, ¿qué significa ser ágil? Es esa parte de algo que nos permite conocer ciertos valores y principios, no para tomar decisiones por nosotros, sino más bien para darnos una base para poder tomar mejores decisiones. Que al final resultan en un mejor desarrollo del software o de la industria en la que se esté aplicando. Bueno, supongo que ya muchos de ustedes conocen el Haya de Manifesto porque aquí fue donde comenzó todo. Y no voy a explicar uno por uno cuáles son las cosas acá, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo importante o las secciones, digamos, que tiene el Manifesto? ¿Qué es lo importante? Que, inclusive esto, sigue sufriendo cambios al día de hoy, ¿verdad? Lo que dice el Manifesto es que... Chicos, creo que alguien está hablando y no está en mute o no sé si es que está preguntando algo. Bueno, voy a seguir. Entonces, lo importante de reconocer de esto, que también es bueno para poder nosotros explicarle a los demás miembros de equipo, es que no significa que lo que está de un lado se va a desechar porque ya, qué sé yo, los procesos y las herramientas no sirven, ¿verdad? O la documentación tampoco sirve, o tener contratos tampoco sirve, o seguir un plan tampoco sirve. No, no es eso. Es simple y sencillamente que nos acordemos de esta parte cuando estemos ante una situación o problema. Es una pista, eso es como lo veo yo, una pista que nos puede tal vez tratar de una guía, dar de una guía como que probablemente entonces esta sea la mejor decisión si estamos tratando de trabajar dentro del agilismo, ¿verdad? Ahora vamos a ver varios ejemplos, pero entonces no es desechar lo que está acá a la derecha por completo. Es simplemente reconocer que cuando tengamos una situación y no tenemos claro en ese momento qué hacer, volvamos a esta parte y veamos esto como una guía. Y no solamente el manifiesto, sino que hay toda una serie de conjuntos, perdón, de valores, de otros 12 valores que nos pueden ayudar. Entonces ahorita vemos un ejemplo. Ahora sí, ¿cuál es el rol nuestro en todo esto? Independientemente de la posición para la que ustedes trabajen dentro de su empresa, dentro de sus proyectos o de sus equipos, esto aplica para todo el mundo. Inclusive en una empresa donde hay un departamento de recursos humanos, donde hay un departamento de TI, aplica para cualquier persona, porque al no estar viendo esto como una cosa metodológica o teórica, sino más bien esas partes de valores que deberíamos aplicar es una cuestión más de actitud. Es una decisión que usted tiene que tomar si aplica o no. Y eso es lo que va a hacer la diferencia al final. Entonces, lo que nos dice es que, pues ser proactivo es una buena forma de ser más ágil, ¿verdad? Tomar la iniciativa. Esto es todo lo contrario a ese tipo como de actitudes. Cuando usted va a algún lado y la respuesta que le dan es, no, eso no me toca a mí, vaya a tal parte. Si usted sabe cómo hacer, aunque no le toque a usted, pues, hágalo. O si puedo tratar de orientar a la persona y eso le va a ahorrar tiempo, eso está súper bien. ¿Qué más? Si usted quiere conocer de algo más, no espere que alguien le diga cómo hacerlo, porque si usted es el interesado, busque información, aprenda, enriquezca sus habilidades, sus skills. Toda esa parte es, digamos, relacionada a esto, ¿verdad? ¿Cuáles son ejemplos de equipos o personas que son proactivas? Entonces, básicamente, si usted está en un daily scrum y el scrum master no se ha unido a la llamada. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Ah, no, cancelemos la reunión. O que alguien diga, bueno, no, no importa. De todas formas, no es una reunión que se supone que es para reportarle a alguien, mucho menos al scrum master. Pero entonces, un ejemplo de ser proactivo ahí es que alguien del equipo tome la iniciativa y diga, bueno, no, el scrum master no se ha podido unir hoy, pero la reunión igual es importante para nosotros porque nos permite alinearnos, ver cómo estamos, hagámoslo, ¿verdad? Eso es un buen ejemplo. Si pasó algo, un incidente, no es buscar de quién es la culpa, sino cómo lo resuelvo, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de cómo usted va a afrontar la situación, o sea, con qué actitud va a llegar ahí. Si hay una persona en el equipo que no tiene claro algo en algún user story o un requerimiento, ¿cuál sería el mejor ejemplo ahí? Preguntarle al scrum master o esperar que alguien más pregunte, ¿no? Hay personas que piensan que es que el scrum master de verdad es un project manager, entonces que toda la comunicación con el cliente, digamos, pasa a través de ese canal únicamente. Entonces, la forma acá de ser proactivo, ¿qué puede ser? Bueno, si yo soy el que tengo la duda, entonces voy, le consulto al product owner, le mando un correo y copio a todo el resto de personas para que estén enteradas. Entonces, si me quedé sin trabajo, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy y reviso el backlog a ver qué más puedo tomar. Entonces, todo eso es parte de tomar esa iniciativa, ¿verdad? Uno está a cargo de uno mismo, no esperar que alguien me diga, haga esto o haga lo otro. La otra parte es empezar viendo, antes de empezar cualquier cosa, proyecto, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Aquí yo siempre pongo un ejemplo que me pasó en un proyecto una vez. El equipo estaba bastante aburrido porque, tipo, no era como que se estaban incluyendo, qué sé yo, tecnologías nuevas, ellos sentían que no están aprendiendo nada nuevo, tampoco era un business domain así súper cool, de que estén aprendiendo algo diferente. Era básicamente, tipo, es una aplicación con no sé cuántos formularios, que al final tenía que recolectar mucha información de personas que eran estudiantes. Y en base a esa información se analizaban los datos y se decidía si se les daba una beca o no. Entonces, si ustedes lo ven desde ese punto de vista, pues la aplicación no tenía como algo muy retador, pero cambió mucho cuando el cliente les explicó cuál era la visión de ese producto, ¿verdad? O sea, había muchísimas personas detrás de eso que se beneficiaban porque podían tener acceso a un estudio, que eran personas de bajos recursos. Y eso puede, o sea, es un detalle que es nada más, o sea, así de simple y de pequeño, pero puede hacer que cambie la motivación de un equipo en base a lo que están haciendo. No es solamente que estoy haciendo esto y di qué pereza, son un montón de formularios y validaciones y listo. Pero cómo su trabajo, desde el escritorio donde usted está sentado, está impactando a alguien que está del otro lado del mundo, que no conoce, muy positivamente. Entonces, muchas veces se nos olvida esa parte, ¿verdad? Recordar que más allá de que usted está haciendo su trabajo porque le pagan, hay algo positivo que usted está haciendo por alguien más que probablemente no conozca, pero eso es bonito y también es contribuir de cierta forma a algo positivo, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que también esa parte los motiva. Hay otros que no, que cuesta un poquito más, pero siempre es importante recordarlo, ¿verdad? Desde el inicio de un proyecto que ellos vean que están colaborando a una causa más allá de a una cosa o a un producto, ¿verdad? Entonces, eso es como muy importante recordarlo. Hay muchísimos proyectos que empiezan, terminan y nunca tuvieron una idea de por qué era importante lo que estaban haciendo. Entonces, tomarlo ahí en cuenta. El otro caso, bueno, siempre tratar de pensar de qué forma puedo hacer que tanto nosotros como proveedores de un servicio, como el cliente, piense que los dos estamos ganando. Amos, no solamente yo y la otra persona, no. ¿Qué significa esto? Bueno, volviendo al ejemplo de tal vez cuando los requerimientos no están claros. Es esa parte de cooperar en el día a día con él, entablar conversaciones. Cuando hay algún conflicto, no irse a la parte de, sí, es que esto no me toca a mí y el cliente, aunque él cree que siempre tiene la razón, no la tiene y ya, es lo que es y no hay solución para esto, ¿verdad? Pues probablemente a veces es complicado que las dos partes se sientan ganadoras, pero entonces tratar en el mayor caso posible tratar de que haya una transparencia, ¿verdad? O sea, que se entable una comunicación adecuada y, pues, tampoco es que va a ser el fin del mundo. Sí, a veces creemos que tal vez nos van a regañar, nos van a gritar muy feo porque, no sé, algo ocurrió mal en el proyecto, pero sí, sí hay una forma, aunque al final, digamos, el resultado en ese caso específico no sea satisfactorio, hay muchos clientes que agradecen esa honestidad, ¿verdad? Esa flexibilidad, que vean que usted está haciendo lo mejor posible para que no pasen las cosas que no quieren, ¿verdad? Y luego está también la parte que hay que recordarle mucho también a los equipos y es tener el coraje para decir que no, así como nosotros tenemos el poder de decir que sí a muchas cosas, hay personas que pensamos que está mal decirle que no y muchas veces a un cliente, tal vez en la mayoría de los casos. Y no pasa nada, porque muchas veces, tal vez, no lo hacemos porque igual de nuevo pensamos que nos van a gritar, que nos van a regañar o que, de nuevo, el cliente siempre tiene la razón y que no hay forma de cómo yo pueda salir de esto, tengo que decirle que sí, siempre. Ha pasado, digamos, muchos casos que también es, digamos, yéndonos al punto de que, ok, sí está bien colaborar con el cliente, una comunicación más cercana, que es tan cercana más bien que entonces el cliente empieza a decirle a un desarrollador o a un QA, mira, ¿me puedes agregar esto aquí? Hacer este cambiecito allá, ¿verdad? Y la persona sabe que tal vez hay más trabajo, que se priorizó de una forma diferente y por miedo a decir que no, a todo le dice que sí. Y luego, qué sé yo, no pudo salir con el trabajo asignado y nadie más sabía qué estaba pasando. Entonces, es como un ejemplo, ¿verdad? Que también hay que darle ese otro poder a las personas, ok, decir que no, no significa que el cliente nos va a pegar una gritada. Decir que no es también negociar, ok, bueno, estoy agregando esto, pero estoy trabajando en esto otro, que es más importante. Entonces, darles esa guía para que puedan identificar cómo negociar, ¿verdad? Que no es simplemente decirle que sí a todo y tampoco que no a todo, pero que si hay un no, bueno, ¿cómo podemos negociar? Y hacerlo de una forma correcta, ¿verdad? Disculpa, quiero decir algo. Ajá. Muchas veces, te recuento por qué me ha pasado, cuando uno dice que no, muchas personas, sobre todo el Scrum Master, piensa que se está yendo en contra de la adaptación a los cambios. Ajá, ajá. Es decir, bueno, pero estamos en la mitad del sprint y me van a cambiar, no sé, tal funcionalidad. Más bien, pasémosla al final o la miramos después. Entonces, hay veces que el Scrum Master lo que responde, no, o sea, podemos estar a la mitad del sprint, pero como somos un equipo ágil y con capacidad de adaptarnos a los cambios, no, hay que incluirlo. Entonces, cierto, entonces hay que también como tener cuidado ahí en qué arriesgamos, ¿sí? O qué ganamos por perder ciertas cosas. Entonces, ahí el decir no a veces va en contra del, sí, de adaptarse a los cambios, pero el decir sí puede ir a favor de software funcionando, por decirlo de alguna forma. Exacto. Yo, digamos, sí, lo que tal vez ahí sería bueno es ver cuál es el contexto del equipo, del proyecto en ese momento, ¿verdad? Y qué tan grande es el cambio. Entonces, digamos, no es decir que no porque no, pero aquí también lo que se puede usar, que ha funcionado en otras ocasiones es al inicio de un proyecto también se pueden definir ciertas reglas de convivencia, ¿verdad? Y esas ciertas reglas de convivencia también involucran al cliente. Sería genial que de hecho ambas partes estén de acuerdo, tanto el equipo como el cliente. Y eso es algo que ahí puede definirse desde el inicio y que quede claro, ¿verdad? Ok. El hecho de que digamos que no durante el sprint no significa que es que no vamos a poder agregar cambios, pero entonces, ok, hay un periodo adecuado para poder hacerlo. Es nada más como ver cuál es el contexto, ¿verdad? Ahora, muy honestamente, hay cosas que pasan que tal vez ni siquiera el producto owner o el cliente o la persona que sea que esté llevando la parte de la visión del producto pueden anticipar durante un sprint. Y hay cosas que son realmente, pues, prioritarias en ese momento. Y aunque haya una regla de convivencia o un previo acuerdo de que durante el sprint no se van a aceptar cambios y eso no significa que estamos en contra del cambio, simplemente hay otro mejor momento para hacerlo o agregarlo, igual hay que hacerlo porque obedece a un momento, no sé, hay un evento y el cliente necesita cumplir con eso y si no está esto que no se pudo prever desde antes porque también pasa. Dino, no se había pensado y hay que hacerlo así. Ok, está bien, pasó. Pero entonces, de nuevo, ¿qué podemos repriorizar o cambiar? Porque no puede seguir siendo entonces el mismo esfuerzo, no, pero digamos el mismo entregable, ¿verdad? Porque puede ser que esto nos vuelva el escobo más grande. Entonces yo creo que sí es bueno como analizar cuál es el contexto en el momento en que se está pidiendo el cambio. Y digo un cambio porque normalmente esa es como la situación cuando a veces es bueno que podamos decir que no. Y de verdad muchas veces no lo hacemos porque nos da miedo y de verdad porque pensamos que el cliente nos va a pegar una gritada y a veces no pasa nada. No nos decimos no y nos dicen, ok, está bien. Pero es tan así que lo hemos tenido que ni siquiera lo intentamos. Sí. Silvia, yo quiero aportar algo también. Bueno, sí, no sé quién iba a hablar, si quieren, hablen. Adelante, adelante. Ok. Este, no, yo tuve una situación así en el pasado y fue bien difícil porque no salíamos adelante con nada, ¿verdad? Entonces, lo que empezamos a hacer fue un cambio primero interno y conocerse usted mismo cuál es su capacidad. O sea, veíamos que el Scrum Master realizaba lo del Capacity, lo del Capacity, ¿verdad? Y nadie entendía como desarrollador que era eso. Pensábamos que era que nos estaban monitoreando con la cantidad de trabajo que teníamos que hacer. Y al final vi y nos metíamos más en el plato lo que podíamos comer, ¿verdad? Porque yo me acuerdo del Scrum Master que me dijo eso. Yo le dije, no sé, pero siento que todo el tiempo estoy súper ocupada haciendo miles de cosas y no salgo con nada. Y entonces me dice, sí, pero es que ustedes están sirviendo más de lo que se pueden comer. Y yo, ah, mira, y ahí empecé a entender lo que era el Capacity, ¿verdad? Y también, este, no solamente ponerse como al 100% de lo que usted puede dar, sino también tener eso calculado de que usted tiene que hacer un curso, por ejemplo. Tiene que estarse, como developer, tiene que estar haciendo muchas cosas para poder actualizarse. Y entonces sacar un tiempo por semana, una hora, no sé, lo que se le permita en el proyecto para hacer ese tipo de cosas. Si usted tiene 20 reuniones en la semana, también intentar ver ese tiempo también. Es una cosa de planeamiento bien detallada e individual. Y es un tema individual también. Entonces cuando usted conoce su capacidad, entonces defiende su capacidad. Entonces el Scrum Master puede decir, sí, nos comprometemos. Y entonces usted ya tiene las armas, las bases y todo como para decirle no. Bueno, y entender las prioridades también. ¿Cuáles son las prioridades de este momento? Porque en Scrum a veces no se entienden bien las prioridades. Porque usted, si le asignaron una cantidad de user stories específicos, y usted cree que tienen que salir con eso. Pero hay, a nivel de compañías, hay prioridades específicas en distintos entregables. Entonces tener bien claro cuáles son esas prioridades. Si viene algo, por ejemplo, que tiene mayor prioridad de lo que estoy haciendo ahorita, entonces sí, vamos a soltarlo. Vamos a volver a evaluar cuánto me tarda haciendo esto. Y cuánto es mi capacidad, ¿verdad? Y hablar de, ok, sí, lo puedo hacer, pero tendría que soltar todos los demás user stories. Exacto, negociar. Tener esa capacidad de negociación. Y no es decir, no del todo, porque usted no está diciendo, no lo quiero hacer, ¿verdad? O no lo voy a hacer. Lo que está diciendo es, en este momento no, después. Sí, y usted dijo algo muy importante, porque tal vez no siempre, bueno, ahorita estábamos viendo algo como desde el punto de vista, cuando tenemos que decirlo al cliente, pero a veces tenemos que decir que no dentro de nuestro mismo team, ¿verdad? Dentro de nuestro mismo equipo, dentro de nuestra misma empresa. O sea, la cuestión es que seamos capaces de conocernos, porque al final también eso creo que genera un poco de confianza, ¿verdad? No es que no quiero hacer las cosas, pero entonces negociamos. A mí me gustaría agregar que aquí, pues, en todo lo que han dicho, sobresale mucho el primero de los valores, que es People and Interactions sobre Processes and Tools. Y podemos tener los procesos, las reglas de convivencia establecidas, pero en determinado momento es necesario negociar, conversar, sustentar, para poder tomar decisiones. Entonces, esas decisiones que tomamos como equipo son más importantes, o en este momento son más prioritarias que el proceso o la regla. Ajá. Correcto. Ok. ¿Qué más? Bueno, esto también va muy relacionado a la parte de ser proactivo, ¿verdad? Pero es toda esa parte de cómo compartimos los conocimientos que cada uno tiene con otras personas. Cómo nosotros mismos nos autoeducamos para seguir aprendiendo, ya sea en la parte técnica o en la parte de soft skills. Entonces, es siempre tratar de buscar ser un poco mejor cada día, ¿verdad? Y aquí, yo creo, de la forma en que yo lo veo, ¿verdad? O sea, especialmente en la industria del software, todos los días hay una tecnología nueva y una que ya está duplicada o que está fuera del mercado, lo que sea, ¿verdad? Entonces, todavía muchísimo más, porque es una industria que se mueve tanto, que si yo pienso que ya porque soy experto en esta metodología, o perdón, en esta tecnología, ya soy toda y ahí me voy a quedar siempre, está mal, ¿verdad? No, no, se lo va a dejar botado el tren, básicamente. Entonces, más allá también de tener o esperar que alguien llegue y me diga, vea, es que tiene que aprender esto, porque esto es lo que está haciendo Trending ahorita, es esa parte de tener la actitud para yo reconocer qué es lo que yo quiero y a dónde voy, ¿ok? Y yo busco, yo aprendo, yo me entreno, no dependo de mi manager ni de alguien más, porque se dan mucho las situaciones de, es que qué tengo que hacer para moverme al siguiente nivel, ¿verdad? Y es responsabilidad de alguien más decirme qué tengo que hacer porque yo no sé. Realmente, también, pensándolo así, ¿cuál es la razón detrás de eso? Porque si es porque usted quiere ganar más dinero, o sea, no haga perder el tiempo tampoco a la otra persona construyéndole un career plan, que al final eso es lo que menos le importa, porque qué pereza hacer todo esto, todos estos trainings, leerme estos libros, está empezando mal, ¿verdad? Entonces, creo que al final es, dentro de donde yo estoy, ahorita, qué puedo hacer, que le pueda también dar un servicio a mi equipo, ser más competitivo y también ese estarse actualizando un poquito todos los días, al final lo hace usted más competitivo dentro de su empresa para subir al nivel que esté buscando, ¿verdad? Pero no lo haga por las razones equivocadas. Entonces, obviamente, pues, dentro de ese crecimiento que uno aspira o que la mayoría aspiramos, pues siempre tratamos de que vaya acompañado de esa remuneración económica. Pero si ese es el único motivo dentro de la parte del agilismo, falta un poquito más, ¿verdad? O sea, pensar qué otras cosas necesita usted para poderle ofrecer un mejor servicio a su equipo, a su empresa. Entonces, esa parte de cómo voy mejorando yo día a día, técnicamente, en la parte del liderazgo o dentro de cada una que sea el área que uno quiera expandirse. Sí, hay una persona que está levantando la mano. Esteban, no sé si quería hacer un comentario o una pregunta. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Yo quería hacer una pregunta, digamos, ahora más entrano en la presentación, explicabas de cómo puede impactar al equipo cuando entran diferentes personas o incluso cambios en los roles o nada más generamos cambios dentro de cómo trabaja el equipo. Ajá. Entonces, mi pregunta sería, para un equipo que está comenzando a adoptar a Agile, digamos, Agile, este, y que ha estado sufriendo, digamos, con la parte de Product Owners, o sea, porque casi siempre empieza como, bueno, alguien que sabe un poquito de Agile, y entonces empieza como con el rol de Schoolmaster y cosas similares. Y entonces empiezan a trabajar poco a poco los sprints, sacando el roadmap y todo, etcétera. ¿Cómo trabajarías vos? O qué recomendaciones hay, por ejemplo, para cuando el equipo está sucediendo con la gestión de ese roadmap, ¿verdad? Se le sacaban las user stories, por ejemplo, puede ser una de las situaciones comunes. Y, este, y entonces se quieren generar esos cambios, ¿verdad? Entonces, se quieren generar los cambios para que todo el equipo sea más autoorganizado, se trabaje mejor la parte del roadmap, se interpore alguien dentro del equipo que ya pueda obtener ese rol como el Product Owner, sin impactar demasiado negativamente, digamos, como palestrían los dos, tres pasos sencillos a seguir ahí. Y, este, ¿cómo ves cuánto tiempo podría tardar esa implementación en ser adoptada por un equipo, digamos, en general, en su experiencia? Gracias. Ok. Sí, son como muchas cosas, pero entonces voy a ponerlo y usted me dice si lo entendí bien. Bueno, es básicamente, ¿cómo hace un equipo para no dejar de ser productivo cuando tienen, tal vez, un poquito de deficiencias en la parte de las responsabilidades del Product Owner, ya sea porque se quedan sin backlog? Exacto, por ejemplo, yo pensé. Exacto, que apenas están estructurando esa parte, digamos. Entonces, ¿cómo podrían comenzar a estructurarla mejor? Ajá, ok. Bueno, digamos, a nosotros también nos ha pasado mucho y yo le voy a decir, tal vez, como un ejemplo que es como el más común. A veces el cliente nada más sabe que una metodología ágil es el Scrum, ¿verdad? Y entonces, tal vez, a veces pecamos y decimos, bueno, ok, estos son los roles, ocupamos a alguien que tenga este rol. Si el negocio es muy específico, pues, obviamente, esperamos que el Product Owner sea una persona experta en el dominio, ¿verdad? O en la industria para la que sea que estemos desarrollando el producto. Es un poco complicado. Yo le voy a decir cosas que hemos hecho, pero también le voy a decir cuándo eso no puede funcionar. Bueno, pues, obviamente, ¿verdad? A veces nos ponen un Product Owner que no está entrenado, que no sabe realmente, no tiene los skills para poder, qué sé yo, descomponer un Epic en User Stories con información suficiente para que el equipo pueda empezar a trabajar. Y es bastante complicado, es que vea, de hecho, de todos los roles que tenemos, yo diría que ese es el más complicado. Porque si usted me dice a mí, ¿qué se requiere para ser un buen Product Owner? Yo creo que son tres cosas. Una, usted necesita un poquito de conocimiento técnico. Usted también necesita un poquito de conocimiento del negocio. Y aparte necesita ese conocimiento del cliente o del usuario final, ¿verdad? Entonces, encontrar una persona que tenga una buena combinación de esas tres cosas es un poco difícil. Entonces, ¿qué sería el primer paso que yo haría ahí? Evalúe para la persona que usted tiene ahí, ¿cuál de esas áreas cree que es la que tiene que trabajar? Y no necesariamente porque vaya, entonces lo vamos a solucionar. Ok, llévese este training y ya, usted el día siguiente es el mejor Product Owner de todos. Pero a veces, dependiendo de las áreas que falten, para poderlo acelerar un poquito, no vamos a podernos asentar y esperar a que esa persona se vuelva un experto en esas tres cosas. Aunque sí puede irlas trabajando. Entonces, ¿cuál puede ser una forma de hacerlo? Ok, hay alguien que sí conozca un poquito más de esto que lo pueda orientar. Entonces, eso puede ser una forma, ¿verdad? Muchas veces los Product Owner no son técnicos. Entonces, ¿quién cree ustedes que es la mejor persona para orientarlo en esa parte? Por eso es que también hay que trabajar mucho con los Product Owners. Ya sea el líder técnico, cualquier desarrollador o alguien más que le pueda aportar un criterio dentro de ese lado. Hacerse preguntas como, ok, ¿cuál es el problema realmente? Tenemos esta persona que sabe mucho, pero se atrasa tanto porque no tiene el empoderamiento de tomar las decisiones rápido, a tiempo. Porque siempre tienen que consultarle a alguien más. Entonces, eso probablemente es una persona que sí sabe mucho del domain, pero tiene un problema de que, ok, hay que empoderarlo más, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos para que esto cambie? Que eso no necesariamente necesita de otra persona. Pero, digamos, si es una cuestión de porque tiene mucho trabajo, porque tiene muy poco tiempo, otro approach que se puede usar es que el Scrum Master le sirva como apoyo. Que a veces también nosotros lo llamamos Product Owner Proxy. ¿Qué es lo complicado? Cuando es un dominio muy específico en una industria que, si usted no es un experto en esa materia, el Product Owner Proxy puede servir hasta cierto punto. Pero necesita ese criterio del experto para poder decir, entender las cosas, ¿verdad? Y poder ser capaz de transmitirle eso al equipo. Entonces, es como, hay diferentes cosas que se pueden hacer dentro de las partes que necesita una persona para hacer un buen Product Owner, pero si no tiene todas en ese momento, buscar si hay alguien más que le pueda ayudar en ese aspecto. Pero hay que hacer ese análisis primero. O ver cómo se hace también dentro de la parte del equipo. Ahí hay que evaluar mucho también la parte de cómo están los deadlines y eso. Porque aunque a veces nos digan que los deadlines no importan, pues en la vida real es muy difícil a veces escaparse de eso, ¿verdad? Si también nosotros como equipo creemos que podemos darle un mejor acompañamiento al inicio al Product Owner para que en el futuro haga mejor su trabajo, otro approach que podría ser es, ¿será que podemos pasar un sprint haciendo solo Backlog Grooming, pero que a la vez sirva como un tipo de acompañamiento para ese Product Owner para que tenga una guía o una mejor idea de cómo seguir haciendo las cosas de ahora en adelante? Y ya luego otra vez el equipo vuelve cada quien a sus cosas. Es otra, podría ser otra opción. No sé si quedó claro. Perfecto, gracias. Sí. Buenísimas las explicaciones. Ok. Y bueno, también está la otra parte, digamos, que sí, es una de las cosas del Aya, el Manifesto de las secciones, que es tener software funcionar. Entonces, aquí yo nada más sí quiero recalcar que a veces el equipo se preocupa. No estoy diciendo que no sean importantes, porque dependiendo de la industria y el contexto, o sea, puede que aplique o no. Pero se preocupa mucho por las métricas. Y también conocer al cliente, cómo se está sintiendo el cliente, cómo se está sintiendo él al respecto. Porque puede ser que no se está sintiendo. Porque puede ser que tengamos un velocity establecido que dice que por sprint deberíamos sacar 25 puntos. Y nunca lo logramos. Sin embargo, vamos y le preguntamos al cliente y más o menos estamos teniendo releases, no sé, una vez al mes. Y el cliente está contento. Entonces, ¿por qué está contento? Porque ya sea que no estamos cumpliendo los 25 puntos, pero estamos entregando una vez al mes y está obteniendo un valor. Y eso le da retroalimentación y puede de ahí agarrarse para priorizar las cosas. Entonces, no es tanto la métrica en ese contexto, tal vez no está funcionando, pero no quiere decir que no estén siendo ágiles. Eso es como un ejemplo, ¿verdad? De que a veces tal vez perdemos esta perspectiva. Y nos vamos mucho, sí, es que el velocity, y que esto, y que lo otro. Pero al final, traten de evaluar cómo se está sintiendo el cliente en cuanto a las cosas que estamos entregando, ¿verdad? Y el valor que le estamos dando. Al final, esa es la métrica principal. No estoy diciendo que las demás tenemos que votarlas, ¿verdad? De nuevo, eso aplica para un contexto dentro de cada proyecto y cada empresa y lo que sea. Pero sin perder la perspectiva. La otra cosa, esto se explica por sí solo. Y no quiere decir que es que si no estamos todos en la misma oficina, en el mismo lugar, no vamos a poder ser ágiles nunca. Yo, la verdad, creo que es uno de los cambios que más ha sufrido el manifiesto desde que se inventó. Porque ahora, prácticamente, en un mundo globalizado, es muy difícil no trabajar remotamente. Pero entonces, tratar de buscar las herramientas que nos permitan, de alguna forma, tratar de imitar eso, ¿verdad? Esa, ese face to face. Retrospectives. Entonces, siempre es bueno, independientemente de si ustedes están siguiendo una metodología ágil o no. Si queremos tratar de ser ágiles, es algo que todos deberíamos tener. Ver qué estamos haciendo, qué se puede hacer mejor, qué nos está funcionando, qué podemos compartir con alguien más. Y cómo podemos irnos ajustando. Yo creo que eso dice mucho de un equipo que tiene la madurez para tratar de seguir haciendo algo tan simple como una reunión, no sé, una vez cada dos semanas. O al menos una vez al mes. Entonces, inclusive, si no trabajan bajo sprints o lo que sea, retrospectives, creo que siempre es algo que hace que el equipo se conozca mejor. Yo sé que tal vez, a veces, lo hacemos por algo más rutinario, porque el proceso dice que hay que hacerlo y se vuelve aburrido y ya no se agrega ningún valor. Pero entonces, también ver cómo podemos cambiar el formato, ver cómo lo hacemos diferente para que obtener la información que estamos buscando. Y bueno, ya para terminar, estos son como algunos ejemplos de algunas situaciones. Entonces, lo que quería preguntarles es si ustedes consideran que eso es un approach ágil en base a lo que hemos estado hablando. Pero entonces, en este ejemplo es consideramos un proyecto que está bajo discusión de cómo se obtienen los requerimientos iniciales del business owner o del product owner, ¿verdad? Y se sugiere que no empecemos ni hagamos nada hasta que los requerimientos no estén todos listos. Ustedes consideran que esto es un approach ágil. Bueno, les voy a soplar. No, no lo es. Y de nuevo, tal vez va relacionado al ejemplo que tenía el compañero, ¿verdad? Si no tenemos esto desde el inicio, a veces sería genial, ¿verdad? Tenerlo todo perfecto, nada más empezamos a trabajar, estimamos y listo. También podemos ayudarle al cliente con esa parte. No hay nada de malo en eso. Y eso es customer collaboration, es interacciones sobre una negociación o un contrato. Entonces, al final, digamos, bajo una situación como esta, lo que se busca es, ¿qué haría usted? Devolvámonos a qué dicen los valores. Y en base a eso, usémoslo como guía para ver cuál es la mejor decisión. Luego está esta otra, que es el caso de un desarrollador que se da cuenta que para poder terminar un feature que está haciendo, necesita terminar primero, hacer toda una base de datos. Porque si no, no puede seguir. Ahora, si hace la base de datos, no le da tiempo de salir con el otro story que está haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿es esto un Agile Approach? ¿Qué debería ser, digamos, no lo correcto? Porque no es que hay una cosa que esté mala, otra que esté bien. Pero sí, bajo el mismo concepto de siguiendo qué nos dicen los valores, como para usarlo como guía. Tal vez una opción sería, ok, no puedo detener el tiempo para construir ahorita la base de datos completa, toda robusta, y después seguir con lo otro. Pero puedo hacer una parte que me permita por lo menos entregar algo que me genere valor antes de. Porque podemos decirle al cliente, no, vea, esto vamos a tener que pasarlo porque ahora ocupo, me di cuenta que ocupamos esta dependencia primero. ¿Por qué se acepta la base de datos? Y vamos a durar dos semanas. Ok, está bien. Tener la base de datos, al final del sprint, al cliente le genera algún valor inmediato. Porque si la respuesta es no, entonces busquemos. Hay alguna forma de hacer una parte, no todo, pero una parte que nos quite la dependencia para poder sacar el feature, ¿verdad? Y otro ejemplo es que, no sé, imagínense en qué sé yo, un carrito de compras, ¿verdad? De un sitio donde ustedes puedan comprar por internet. Hay muchas variaciones dentro de un flujo de un carrito de compras, ¿verdad? Pero podríamos empezar con el flujo más simple, donde, qué sé yo, ok, solo me permite agregar este tipo de tarjeta, y después agregamos todas las otras variaciones. Y muchas veces probablemente eso vaya a requerir que inclusive tengamos que quemar datos, o jarkodear datos, no sé, en la base de datos, porque no nos da chance de hacer el formulario, donde el usuario tiene que meter esa información. Pero si lo hacemos, ok, asumamos que esos datos ya están en la base de datos, nos permite generar el resultado final, que sí nos va a entregar un valor, es muy válido, ¿verdad? Entonces es como otro ejemplo. Y bueno, ya para terminar, estos son chicos reales de la vida real, de cosas que han puesto en práctica en su viaje para tratar de ser ágiles, ¿verdad? Entonces tenemos equipos donde tratan mucho de promover la parte del training, compartir cuáles son los skills que tiene cada uno, transmitir el conocimiento. Este ejemplo, por ejemplo, son las chicas de recursos humanos, a pesar de que tal vez ellas no están haciendo una parte de, no están tan involucradas en el desarrollo de software como tal, tratan de tener retrospectives, y ver en qué se puede mejorar como departamento. Este es otro equipo, si el Scrum Master, perdón, no puede estar ese día, ya ellos saben que se pueden autoorganizar, y igual tener el Daily Scrum sin ningún problema, aunque el Scrum Master no esté. Este es un Técnica Lead, ¿verdad? ¿Cuáles son buenas prácticas? Las cosas que se pueden hacer, promover mucho la parte de Code Reviews, distribuir los, perdón, romper los User Stories en tareas, tratar de tener releases regulares, y hacer uso de los User Stories Spike, que es cuando no tenemos algo muy claro, podemos hacer uso de eso, para poder investigar un poquito y obtener más información, y ok, luego, que ya lo tenemos un poco más claro, entonces, definirlo, el detalle. El ejemplo que les mencionaba antes, ¿verdad? Si es algo que todo el equipo está de acuerdo, no necesariamente es que tiene que ser solamente el Scrum Master, si usted tiene una duda sobre algún requerimiento, y tiene el poder de mandar un correo, y aclarar las dudas, y luego poner a todo el mundo al día, para que todos sepan cuáles fueron los cambios, genial. Hacer sprintemos, otra buena práctica, hacer una revisión previa de los Stories, antes de ir al Planning, para que haya una conversación más fluida, que no lleguemos como tan perdidos, de qué se trata el requerimiento. Inclusive, digamos, a veces, hay equipos que lo que hacen es que se dividen los User Stories, y son los mismos miembros del equipo, los que explican el User Story, no necesariamente el Product Owner. Y luego ya si hay que complementar, obviamente, pues, el Product Owner ayuda, pero es otra buena práctica. En los equipos que hacen estimaciones, tratar de pensar en el esfuerzo, no necesariamente en las horas. Y este es otro equipo, ¿verdad? Si hay algún problema, no es buscar quién fue el culpable, sino como equipo, cómo encontramos la solución. Y no falla una persona, ¿verdad? Si cometimos un error, fallamos como equipo. Y eso sería. No sé si tienen comentarios o preguntas. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Cómo manejar la parte de Velocity versus calidad? O sea, por ejemplo, en un sprint, lo que usted decía ahorita, de 25 puntos, y tratar siempre de pronto que uno, como Scrum Master, o como Product Owner, trate de que pasen los 25, pero que no haya tanta calidad. O sea, ¿cómo asegurar la calidad en ese escenario? De pronto si nos está haciendo, por ejemplo, co-review o otras acciones para garantizar la calidad. Sí, vean. A veces es mucho para saber, digamos, cuál approach, de nuevo, no es que sea correcto o incorrecto, pero para tratar al menos de tomar una decisión, es una cuestión de expectativas, ¿verdad? ¿Cuál es la expectativa del cliente? Ayer justo estaba hablando con una compañera y ella me decía, es que tenemos un conflicto porque teníamos que entregar algo, pero no íbamos a salir porque nosotros le decíamos al cliente, es que tenemos todos estos defectos y no nos va a dar chance de arreglarlos. Y el cliente les decía, es que no me importa si no funciona, yo lo que quiero es que salga este día, si ese botón va a hacer que se caiga, no importa, yo puedo decirle al usuario que no haga clic en ese botón. Y yo decía, ¡qué duro! porque uno quiere tratar de entregar las cosas bien, pero si la expectativa del cliente es diferente a la nuestra, o sea, siempre y cuando eso esté claro, a veces hay que sacrificar o uno o el otro y normalmente cuando es tiempo, la calidad sufre. Lo importante es tener ese, esa, digamos, esa madurez para tener esa conversación antes de, ¿verdad? no esperar a que reviente y que el cliente diga, es que no sabía por qué no me dijeron, ¿verdad? Entonces yo creo que... ¿Cómo se toma esa decisión o quién la decide al final, ¿el cliente o del lado de nosotros? Yo creo que deben ser ambos, pero probablemente muchas veces la decisión va a ir del lado de cuál la expectativa es la que tiene el cliente, estar claros en eso, porque si nosotros tenemos una y el cliente tiene otra, pues no va a funcionar, pero es una conversación que se tiene que hacer en equipo con el cliente. Entonces lo mejor sería dejar como por sentado en escrito la decisión que se tome. Sí. Porque no siempre se va a poder salir con toda calidad, ¿verdad? De tiempo. Dependiendo de lo... ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué es para usted más importante? ¿El tiempo, la calidad o todos al mismo tiempo? No, es poder negociar esa parte. Tener la madurez para tener esa conversación antes de, ¿verdad? No después del release. ¿Alguien más? Estamos entonces, chicos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias.